All right, dice uno, dice tú, lo que pasa es que te voy a mandar todo el archivo de todo el episodio y ahí lo cortas. Bueno. ¿Tienes que trabajar? No, la cosa es bajarlo. ¿Y eso? ¿Qué estás haciendo de vacaciones? Lo tardé en bajarlo, ¿verdad? Ya solo el video cortarlo. Dice, bueno, dice tú, y dice... Sí, pero deberíamos de grabar el audio también. Yo creo que es más importante. Bueno, dice dos, y dice... Esto es Comicikos, señoras y señores. Este es el episodio número 907 grabado el lunes 6 de enero del 2023. Comicikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados. Chicos, este episodio lo grabamos el 6 de enero del 2023. Y está aquí con nosotros Kikoman. ¿Dónde que tal? Brito Man. Bueno, bueno. Júdios. Hola, chicos. Y como siempre, yo, Omar Man, grabando un show para todos ustedes. Tenemos aquí a la masita de Behavior que se ha puesto un... ¿Cómo se dice? Un tiro al blanco, pero... Mariana. Ajá. En la parte ahí. Donde quiere que vaya la flecha. Sí, ahí quiere que metan la flecha en esa ojiva. En su corazón. Porque tiene dos. Ajá, ajá. Sí, no, es que... Puede recibir dos flechas, digámoslo así, al mismo tiempo. Es simultáneo. Ah, es que no le había visto la cara. Sí, sí. Hola, señoras y señores. Es la galería de tiros. Una... A one woman... ¿Cómo se llama? Shooting gallery, es ella. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos. Ellos son... Rubes30, Monfa, Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Strider Spinal. Mira, van a tocar la masita. También... Bayul Calcón, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Sabiel Jaramillo. Ajá. ¡Ole! Kisel Silva, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano y Fernando Bilbao. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y le invitamos a que usted sea también un productor ejecutivo. Strider Spinal dice que está enclaustrado porque salió positivo con COVID. ¡Qué buena suerte! Esperemos que no sea nada serio, que rápido se reponga. Mantente positivo. No, no, no. No, no, no. No, no, perdón. Aquí es bueno ser negativo. No. Hay que estar positivo hasta que vas a ser negativo. Sí. Bueno, y queremos también invitar a que usted sea productor ejecutivo. Vaya a comicicos.com. Dele click a cualquiera de las dos enlaces para ser productor ejecutivo. ¿Ambos nos sirven? O si nos está viendo en YouTube. ¿Ahora? Para los que están solo viendo el... Es el momento de que le den like, denle subscribe, denle a la campanita. Así como Batman y como Robin, miren. Solo oye en el audio, pues. Porque uno de los sonidos es sock. ¿Por qué Batman y Robin? Y no sabes lo que ellos hacen. Es que uno de ustedes le está socando. Mi mal escribe. Sí. All right. Así que por favor denle like, subscribe. Esa parte del club de los comicicos también nos pueden dar ahí super chats y nos pueden dar también thanks y todas esas otras cosas que YouTube permite que podamos recibir algo de dinero para mantener el show al aire. Uy. Y como ambulecita, ve. Sí. Muy bien, señoras y señores. He descubierto que Pochita es un nombre como que muy común para perros. ¿En Japón? Ajá. Sí, porque aquí... Como Firulais. Es como Firulais, algo así, ¿verdad? Pochita. All right. Ya sabrán cuál anime estoy viendo, si son buzos. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar. Están diciendo, sí, perdón que hay bastante buffering, pero hay algo raro con internet. Sí, el internet ahorita. El internet está malo, pero yo estoy grabando aquí localmente el episodio y lo voy a subir ya al final. Señoras... Si el internet lo permite. Sí, si nos permite el internet. Señoras y señores, también vamos a empezar este fabuloso episodio viendo cómo estuvo el... A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo esta semana el box-office? Eh, pues algo movido. Hubieron varias películas nuevas. Ay, sí. Tantas que ya bajaron de un solo vergaso a M3GAM y al hombre llamado Otto. Avatar todavía, ¿no? Avatar todavía no, pero la bajaron hasta la 3. ¡Guau! Ya no está en primera posición. Pues no, fíjate que la número 5, esa sí es viejita, bueno, no viejita, pero sí es recurrente, el gato con botas, el último deseo erótico del gato. Esta hizo 7.8 millones en su séptima semana y le ha ido bastante bien. Mira, hablando del gato con botas. ¿Vos ya la viste? Sí. Dame un spoiler. Y al final... Más spoilers. Spoilers, spoilers del gato con botas. Y al final hacen algo así como el Dr. Hugh y le devuelven más vidas al gato o quedas solo con una? De verdad lo querés saber. Sí. Se quedas con una. Que te hubiera dicho, quedas con cero vidas. Se lo lleva el lobo. ¡Ah! Esa sí hubiera sido. Es guapo. Bueno, el número 4 es un concierto de BTS, al parecer. BTS. ¡Eh! Mi hija lo fue a ver ayer. No, el sábado. Se fue con la prima. ¿Es fan? ¿Son fans de BTS o estaban súper aburridas? No. Uno, fans. Dos, la pregunta es... Mira, y habían jóvenes masculinos ahí en ese concierto. Habían jóvenes femeninos. Sí me dijo... Esas serían jovencitas. Sí me dijo, pero se notaban que eran novios obligados a asistir. Eso te iba a decir. Y mira, y mamás, sí, había mamás. Que acompañaban a... Llevaron a sus hijas, pero lo preocupaban... Hacían más bulla que las... Hacían más bulla que las niñas. Yo pensé que los mismos novios obligados les habían dicho a las... ¡Pero mamás! No, que los novios... Los novios así... ¡Jong Su! ¿Cómo se llaman los... Los BTS, veis. Ahí está, veis. Bueno, esa le fue bien, quiero decir. Ocho millones de dólares en su primer fin de semana. Y creo que... Primero y único. ¿Cuánto lugar? Primero y único fin de semana, porque esto no hay... O sea, esto es en vivo. Esto fue algo... No, no fue vivo. No. Es grabado. Y la crítica que sí me dio mi hija fue que el concierto originalmente son como tres horas. Y solo pasaron como menos de dos horas. Lo recortaron un montón. Y yo creo que era todo. ¡Bú! Querían ver cuando saludaban a todos sus fans. Después la número tres, como ya dijimos, Avatar. El camino del agua. O sea, ya va para bajito el camino. Pues yo no sé cómo se mantenía flota el camino ese. Cómo metían ahí los... Es un misterio que ha llegado ahí. Entonces, esa hizo 11 millones en su octavo fin de semana. Esa lleva 636 millones en los Estados Unidos. Y no quiero darle al enlace porque no sé si va a cargar esta mierda. Te cuento que ya le dijo que todavía hay a Titanic de la tercera posición. Él solito, Cameron, se sustituye a sí mismo. Qué padre. Y está solo... Enfrente de él ya solo está el Avatar original y Endgame. O al revés. Porque creo que el Avatar original ya está... Ah, bueno. O al revés. No me acuerdo cómo estaba la... El número dos. 80 para Brady. Y que no sé de qué trata. Y no quiero darle al enlace porque también no sé si va a cargar esta mierda. ¿Nombro de Tom Brady? Tal vez. Ya viene el Superb Owl. Y va a estar ahí. Ah, sabe. ¿Quién? Tom Brady. No, 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 no. En el búho espectacular. No. Esa hizo 12 millones en su primer fin de semana. No sé si va a haber un segundo. Y la número uno, la película de Shala Mahaya. Un... ¿Qué? No sabía que venía. Un golpe en la cabaña. Ah, sí, sí. Un knock at the cabin. Ya había oído que venía esa película, pues no había caído. Con Dave Bautista. Por cierto, el... Yo todavía es de Shyamalaya. He visto buenas críticas que dicen que está creepy, que sí, que está... Que como que le ha pegado a esta historia. De Shyamalaya, ¿eh? De Shyamalaya. Yo no me espero que esté creepy. Yo me espero sorpresa. Surprise. Eso es lo que para mí en Shyamalaya es más que creepy. Sí, una soya fumada. Porque el sexto sentido no era... Yo no la calificaría como creepy. No, hay un par de... Cuando veas al niño suicidado con la cabeza estallada por una escopeta. Sí. La maita que está envenenando a sus hijas. Sí, no, tenía nivel de creepy. Quizás para mí creepy es más visual. Es más tipo la del toro, por ejemplo. Que está un monstruo con los ojos aquí. Que está en mitad de la película. Esas son psicodélicas. Sí, psicodélicas. Deja ver, esa hizo 14 millones en su primer fin de semana. Así que, bien. Nice. Son una de esas películas que no... Como que no tienen tanto presupuesto. Pero quién sabe. Vamos a ver qué tanto les dura porque... Quiera que no, la otra semana que comienza... Ant-Man. Este bueno o este malo, todas las de Marvel, cuando salen, llegan al primer lugar. No sé qué pasó. Alcancé a leer la descripción del 80 for Brady. Y parece que es un grupo de amigos que quiere viajar al Super Tazón para conocer a Tom Brady. Ah, ok. Como los que quería ir a ver el Super Tazón. Pero tuvo que haber sido el Super Tazón el año pasado. ¿Cómo se llamaba eso? Fanboys. Fanboys. Porque este año los que van al Super Bowl son los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Estos son fanboys, pero de fútbol americano. Ya. All right. Muy bien, señoras y señores. Vamos a continuar. Ah, por cierto, hablando del Super Bowl, sabían que una noticia anticipada. Ah. Que Last of Us va a transmitirse un par de días antes, para no chocar con el Super Tazón. No. Que va a haber un concierto virtual de Sweetie, que es una rapera, el 10 de febrero, que va a estar airing cada hora durante el Super Bowl en Roblox. Ah, Roblox. En Roblox. Entonces, si vos tenés un personaje en Roblox, puedes ir a una isla ahí que tienen de música y vas a poder echarte el concierto de la Sweetie. Uy, a Roblox es otro uno de esos juegos de que no hacen mucha bullita, así como que fuera del rango de edad de jugadores. Es que es una plataforma para hacer juegos. Sí, es enorme. Es un verbo de usuarios. Es que esa es la onda, que en Roblox es como un mundo virtual, pero te dan todas las herramientas para que vos hagas tu juego. Entonces, pues haces tu juego ahí en Roblox y la Mara entra a ese es tu mundo o tu isla a jugar a tu juego. Yo entiendo que la gente de Roblox, como que los términos son que se quedan con ese tu juego también. O sea, como que tiene el elemento así bien. Mi hijo tuvo un periodo, en pandemia más que todo, que lo comenzó a jugar y online, y es online, y con sus amigos se ponían de acuerdo, entraban al mismo, y de repente yo veía, ese no es Naruto. Le digo, sí, que no sé qué. Han hecho ahí un juego de Naruto. No se llama así. Entonces ya me explicó que como dan las herramientas, la Mara crea personajes copiando franquicias y les pone otro nombre, pero hey, es Naruto, está... Se me olvidó. Todos los demás personajes estaban y hacían cosas y con poderes bien similares. Y de repente está jugando uno que, esos son Pokémon. Le digo, sí, pero no se llama Pokémon. Pero son Pokémon. Se llama Moonpoken. Moonpoken. Y no le tiras una Pokébola, es un Poké cuadrado. Un Poké cubo. Pero sí, la onda es esa. Y también hay un dinero que se llama Robux. Entonces vos podés comprar Robux y con eso le podés comprar ropitas y zapatos y toda la onda a tu personaje. Su dinero a niños. Y anda tu personaje ahí con marca Lacoste, pero Huacoste o... Pokémon. Cabal. Muy bien. Y ahora pasamos a... Noticias, 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 Kikas. Mira, ya está cargando. Lento, pero está cargando. A ver, ¿qué noticias Kikas han logrado? ¿Qué es la última de James Gunn? Dejemos esa. Vaya, no sé quién se ha muerto. Pero bueno. El internet se murió. Es lo usual, pero así conocido. Las ilusiones de la gente. A ver, Netflix. Los planes de la gente de compartir su cuenta. Es que tiene varias noticias. Porque una de esas es de que hace poquito Netflix, Japón, sacó un anime corto que se llamaba El perro y su muchacho. Dog and the boy. La onda es que causó un poco de revuelo esto porque todos los fondos de este anime fueron generados por inteligencia artificial. Como una forma de ahorrar costo de producción. A los backgrounds. A los backgrounds. Entonces, dicen que Cabal, que es una... Todas las casas de los pica piedras estaban ahí atrás. Parece que era un bosque. Entonces, todos esos bosques y paisajes externos eran generados por computadora. Dice que este es un esfuerzo experimental para ayudar... Este es de Netflix diciendo. Para ayudar a la industria de anime. Que tiene una escasez de trabajadores. Traducción para, no le queremos pagar tanto a la gente, lo que está exigiendo a la gente que le paguemos. Así que... Es que la gente está enferma. No, no, no. Mira, hay escasez de gente que quiere trabajar barato. Por ese rango de dinero que queremos pagar. Entonces, usamos generación de... Tecnología de generación de imágenes para los fondos. Y, pues sí. Ahorita que... Pero entonces, ¿a la Mara no le ha gustado eso? Es que ahorita, como está el tema de la inteligencia artificial que les están usando para reemplazar trabajadores, para robar, básicamente robar... Hacer código. Ajá. O sea, le están levantando trabajo de artistas sin permiso para generar su propio... Uy, así está habiendo un video de un chavo que le metió a ChapGPT. Quiero un código de Excel que tome el dato tal de esta hoja. Ah, me lo concatene con este otro y me lo ponga en una tabla, en un tab, que sea tal. Va, lo copio, pum, pum, va. Ya está el código en Excel para que... Wow. Pero de ese anime, ya se mostró, ya hay opiniones de la gente si se ve bien o no. Yo creo que no lo he visto. Creo que no es la noticia. Sí, pero eso sería... Ajá, pero a mí me interesaría saberlo. Pues sí, sería interesante eso. Y lo otro es que una de las críticas que le están haciendo al uso de inteligencia artificial, que están tomando como base la inteligencia artificial, creación creativa de terceros, toman ideas, las copian y medio las modifican y claro, sin permiso ni reconocerlo. Ahora, aquí están haciendo, si solo son backgrounds, no sé hasta qué punto si realmente están copiando algo, si alguien puede decir, hey, eso está basado en lo que yo hice. Por lo menos para el entrenamiento que le hacen al generador de imágenes. Eso es cabal, vean. Hay que saber cómo será eso, porque imagínate que vos le decís, quiero un fondo con árboles, bla, 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 y en el banco de imágenes que se entrenó, había una foto exactamente que cumpla con todo lo que... A saber si te pones esa foto, o sea, no sé. Pero chichuda. Los árboles ahí con grandes escenas. Los árboles con cuatro, con seis raíces. La vez pasada había una imagen de Bill Sainsawick, un artista de cómic, que decía, era una onda de fuck AI, así, y había pues una mano sacando el dedo, pero la mano toda, con siete dedos, tres pulgares. Una foto de cómo confundir el AI. Era una foto de Chihuahua, de los grandes, de los que tienen los grandes, y unas galletitas con pasas, que de nuevo se veían idénticos. Chuchitos y pasitas. Bueno, pues sí, y la otra de Netflix es de que de repente se anunciaron una onda así de que, mire, su cuenta no la va a poder usar, no la va a poder compartir, y no la va a poder usar alguien que esté fuera de su IP, de su Wi-Fi. De su red inmediata de la casa. De su IP principal. ¿Cómo diciendo? Fuera de su casa. 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 Entonces, que... Y aparte de eso, que si tenías aparatos, distintos aparatos que se conectaran a ese Wi-Fi, tenías que estar conectándote una vez cada 30 días, Sí, digamos tu teléfono. Ah, tu teléfono. Tienes que conectarte una vez cada 30 días a Netflix a ver ahí. Yo no lo entendí tan así. O sea, sí tenía que, no sé con qué... Pero él decía, si vos vas a viajar... No, es que sea otra cosa. Vos podías pedir permiso. No, no, son dos cosas distintas. Porque una es, te tenés que conectar cada 30 días, o si no, van a deshabilitar... Te bloqueaban la cuenta. Te bloqueaban, por lo menos, o el aparato o la cuenta. Ah, el aparato. Y lo otro es que si usted quiere viajar o algo así, puede ir a este sitio, ¿verdad? Y aquí aplica para una clave de uso único, que le va a durar 7 días y le va a dar acceso 7 días. ¿7 días? 7 días. A su cuenta, por si quiere ver en otro lado, de viaje o alguna cosa así. Entonces... Eso es. ¿Tres países? No, no, no. No, no, es que fue en tres países. Es que sacaron, sacaron la noticia. O sea, que uno era Costa Rica. Ajá. Uno era Costa Rica, pero eran tres países latinos. Pero esto ya era Estados Unidos. Pero la aclaración fue hasta después, que la madre, ¿qué? Dijeron, ah, no, tres países. Y Estados Unidos será incluido al final de marzo. Aquí estoy, aquí tengo la noticia. Ok. Ahora, yo ahorita he estado empilado, porque de verdad me han súper gustado los videos de estos cheros. Son unos dos jóvenes, una pareja de jóvenes, que tienen un montón de dinero, obviamente. Entonces se compraron un velero. Y aprendieron a velar. El velero de Bergantín. Bergantín. Y han pasado toda... Han hecho en su canal de YouTube chivísimo, porque firman con drones y todas las cosas. Y se van a unos lugares. ¿Con drones? Ah, están cogiendo. Sí, también. Seguramente. La cosa es que... Ahí hay una cámara en el condón. Sí, sí. Y solo ellos dos... Ya aprendieron. Y solo ellos dos andan así por un montón de islas chivas y todas las... La onda es que... En los momentos donde les toca ir, que no van a ver tierra por no sé cuánto tiempo, en el puerto, esa noche están los dos bajando miles de películas, ¿verdad? De Netflix. Dejando, cargando. Pero cabal, ¿y PS de todos lados? ¿Esta mara cómo va a ser? No va a poder. Hay otro servicio de streaming además de Netflix. Van a tener que aplicar a la... Si quieren hacerlo legal. Ajá. Van a tener que aplicar... ¿A cada rato? Sí, otra vez. Una extensión de siete días. Siete días más, ok. Tres veces después, siete días. Cada siete días van a tener que estar otra vez... Y cargar ahí. No, amigo. Ajá, entonces... Tienen que ver una mejor manera. Hay un montón de casos prácticos donde la mara dice... No, pues, no puedo. En Estados Unidos, uno de los que se están quejando más o más vocales son los estudiantes de universidades. Que ya la costumbre es... Entre más lejos se pueden ir de la casa de su papá para estudiar mejor. Pero se llevan la cuenta de Netflix de la casa. Dani, mi hija... Nosotros tenemos Netflix familiar. El grupo Family Pract. Pero está en Canadá ahí. Y viviendo la cuenta de Netflix de nosotros de acá. O sea, su profile. Ahorita están implementando algo que anunciaron desde hace más de un año. O que lo comenzaron a hablar. Hace un año lo que dieron era la opción. Y miren, si ustedes quieren tener cuentas compartidas, entre comillas, que algún miembro de la familia que va a estar alejado, no vive ahí, usted puede pagar por un acceso extra. Un par dólares extra. Entonces, digamos, la cuenta familiar que yo tengo que... Por decirte algo, sean 14 dólares al mes. No me acuerdo cuánto es. Entonces, si yo le sé lo que era de mi hija que estaba estudiando en la universidad, creo que eran como dos dólares. Eran como tres dólares a lo mucho. O sea, no era algo descabellado, por lo menos. Que suena mejor a decir, hey, te bloqueamos y hasta ahí llegó... O que tiene que comprar otra licencia de siete, ocho dólares. O otra licencia aparte de pagar nueve mensuales. Te voy a decir, es razonable también. Sí, pero también está la asunción de la parte de los ejecutivos de Netflix de que la madre está tan enamorada de Netflix que está dispuesta a pagar extra y hacer todo este paso extra y tener otro trabajo adicional para ver y no irse a piratear. Pero fíjate que yo no sé por qué lo están haciendo así. Ponele, yo pago la licencia de ZBrush. ZBrush me permite una máquina. Pero, ¿qué es lo que hago? Yo tengo mi máquina en mi desktop. Cuando yo quiero trabajar de aquí, ¿quiere desasociar su desktop? Sí. Pum. Asocio a esta. Ya, en aquella no me puedo conectar. ¿Tan fácil como eso? Sí, es que yo pensando, sería algo así como que una cuenta de Netflix la puedes usar en cinco dispositivos. Vergón. Estos son los cinco dispositivos. ¿A dónde están los dispositivos? Te vale ver. O sea, te la estás pagando, pues ya. Así es el Office 365. Que vos decís, hoy lo voy a ocupar acá, lo voy a ocupar allá, lo voy a ocupar acá. ¿Vos podés pagar uno de una máquina? ¿Vos podés pagar el más común, que es el de cinco máquinas? Ajá, cabrón. Y dependiendo de qué tanto pagues, te van a dar más máquinas. Pero se están complicando tanto. Sí. Si se sale del rango del IP del Wi-Fi, haga otra diez dólares más, creemos. No, ahí la están regalando. No, no, no. Se les va a ir un mergón. Más que yo te digo, a mí me impresiona cuánta gente, porque yo no puedo hacerlo, cuánta gente ve Netflix exclusivamente en su teléfono. Y entonces... Yo tengo instalado, pero yo jamás... Yo ni lo tengo instalado en el teléfono, porque donde sí lo tengo es en el iPad. Porque ahí lo bajo... Y en el iPad sí lo he visto. Ajá. Yo lo he visto bastante. Sí, lo he visto. Pero hay un montón de gente que en su teléfono, y ponerle, no me sorprendería que gente que... Ese es su... Tu forma de verlo, ¿no? Su forma... Su IP principal. Que lo ven en el tren, en el bus o algo así. Ajá, en el trabajo y todo, pero que tal vez en su casa no tienen Wi-Fi. Entonces, ¿a cuál es a la que se van a ir a conectar? Este edificio de oficinas tiene un verga suscriptor. Bueno, tengo otra noticia en Netflix. No sé si la viste, Tico Man. Que están siguiendo los pasos de... Y el ejemplo de Warner Bros. Cancelando también. Dos películas ya filmadas, las cancelan. Pero no son geicas. Una es la herencia del director Alejandro Bruguet. Y la otra es la The Housewife, de Dennis Gullet. Oh. Esto es diferente a lo que hicieron con aquella de los cuatro fantásticos. Esa simple y sencillamente la metieron al buzón por mala. Esa como que... Ah, no, por los derechos. Tenían que hacerla por los derechos. Pero no tenían intención de exhibirla. O sea, no necesitaban exhibirla. Entonces la hicieron lo más barato posible. No como lo que hicieron con Bate Chica, que esa... Que es por pérdida. Ya es hecha a tomar la decisión de no. La única diferencia en este caso de Netflix, que se nota que es por ahorrar. Es cortar costos. Porque les han dado la oportunidad a los creadores. Pero ya la hicieron. Véndanla. Ah, ya, bueno. Entonces, por lo menos, ellos van a... Dejan la oportunidad que se exhibe en algún otro lugar si los creadores la logran vender. Uy, pero... Y me imagino ellos se ahorran una parte de eso. Por lo menos hasta ahorita, no sé, yo tenía la idea de que Netflix agarraba todo. O sea, lo que nadie más quería. Venga, hace Netflix aquí. Para allá algo, que vos vas a llegar a decir que Netflix no lo quiere. Puta. No, no, ven y me enseñé. O sea... Uy, pero... Te ayuda también porque eso es que... Que vale. Vamos a cobrar más por su cuenta. Ah, está bien, pero ni modo. Pero los shows que usted quiere ver los estamos cancelando. Ah, la puta. Entonces... Otro incentivo para... Y creo que ya habían habido... No sé si lo mantuvo, pero ya habían habido un par de meses que... Que ya le había pasado en suscriptores Disney Plus. Ah, sí. Sí. Ahorita como que recuperó un poco. Bueno, otra noticia. Se acordarán, tal vez, no sé si hablamos de eso, de que Square Enix vendió un montón de sus propiedades intelectuales, incluyendo Tomb Raider. Y al parecer ya se reveló quién es el que lo compró. Es Amazon. Amazon, que parece que quiere entrar más a hacer juegos. Ya tiene varios, pero... Dijeron que iban a hacer un universo de juegos y películas. No sé si películas, pero series. Quieren un universo cinemático de Tomb Raider. Todos los personajes de Tomb Raider. Todos, todos. La derecha, la izquierda. Ya saben que estoy hablando. A saber si... Bueno, me imagino que van a ser ricas. De las tendencias políticas que tenían el Tomb Raider. A ver si van a ser ricas. De sus muchas opiniones. Van a ver un multiverso de Tomb Raider. Va a salir la Angelina Jolie con la Alicia Vicanda. Una película dedicada al nerdito que... Con el dinero que tiene Amazon, pues podrían hacer algo muy bueno. No me molestaría que recastearan y no me molestaría que volvieran a llamar a Alicia Vicanda. Pero, ¿qué? Están más hablando de juegos. No, de juegos. Juegos. Quieren combinar. Quieren hacer un universo combinado de juegos y... Ok. Bueno, otra que... HBO, que ha estado en racha canceladora, ya anunció que va a cancelar Pennyware. El inicio del origen del principio del... Solo hubo una temporada de Alfred. Del Alfred. No. No, tres. Dos, tres. No, tres. Por lo menos tres. Yo me acabo en la primera. Yo nunca la vi. Me la he dejado. Me la he dejado. Sí, tres temporadas. Me la he dejado. Un montón. Tres temporadas, dice aquí que va. Ok, ver. Pero por lo menos tres temporadas. Sí, ya. Ya es algo. Y desde el principio no era una serie que pasaban ellos. Es que no... Ellos la producían, pero la estaban pasando en... En uno raro. Yo no sé. Yo no la podía ver por eso. No sé si para mal o todo. ¿En qué? Algo así. Bueno, de ahí... No sé si traes otra cosa. Yo tengo una noticia de James Gunn. Pero atente de llegar a esas. No, es que lo importante de James Gunn es que él puso una encuesta en Twitter sobre... Calzoncillos de Superman, ¿sí o no? Y la mamá... ¿Y ganó el sí? ¿Ganó el sí? Sí, la mamá dijo, queremos calzoncillos de fuera. Pero abajo del tuit donde ponía la encuesta dijo, hey, por cierto, esto solo por joder. No va a ser una decisión que vamos a tomar basado en esto. Bueno, yo tengo una de HBO. ¿Se recuerdan qué? Pero si no lo pone, lo va a llevar puta. Lo pone y va a ir contra la opinión popular. Mira, como que el chapulín color a unas bermudas le va a poner. Y Converse, pero rojo con amarillo. Mira, va a salir la primera escena con los calzoncillos. Hay que ir a pelear. Y algo después de que salió con los calzoncillos. Lo malo es que no tenía nada abajo. Nada que van a ser unos frutos de lumblánicos. No, no, no. De lumblán. No dijo que iban a ser rojos. Mejor eso y no una tanga. HBO dejó de producir y de streamear. O sea, ya no está disponible Westworld. Ya no está disponible Westworld. No, ni siquiera está. Ya no lo puede ver. No lo puede ver. Fuck, no te olvides de ver. Raised by Wolves, criado por lobos, que era esa ciencia ficción en otro planeta donde unos androides están tratando de establecer una nueva raza humana. The Nevers, las chicas en la era victoriana con superpoderes en Inglaterra. Inglaterra, la serie de Time Traveller's Wife, que fue mala. Legendary, que no sé. Creo que estas eran de unos ayudantes de Cheryl Holmes. Creo. Las demás no importan. Entonces, esas ya las cancelaron, las dejaron de transmitir. Porque los querían vender. O sea, ellos quieren recibir dinero. Y ya salieron los compradores. Roku y Tubi. Tubi creo que es alguien que hace streaming con anuncios comerciales. Incluidos. Ni porque es gratis. Y el Roku son los que venden estas cajitas para streaming. También tienen un canal. Que ellos fueron los que sacaron la película de la historia de Al Jankovic. Ah, sí, correcto. Que, por cierto, ya está allí. Ya se puede ver. Y creo que van a sacar la historia del mundo parte 2. Ah, ellos son. Ellos son. Creo que son Roku. No, creo que no es Roku. No, no es Roku. Buscalas, pero creo que no. Me deja el internet. La cuestión es que ya se las compraron, Tubi ya las comenzó a sacar. Así que, tal vez ahí termino de verlos. Miren, yo creo que por ahí va la onda. O sea, regresamos al modelo tradicional de televisión, solo que en vez de irse por aire, ahora va a ser por... Bueno, pero por lo menos en tu... Con comerciales, ajá. Aunque ver con comerciales es muy grande. Pero... Yo tengo años de no hacerlo. Tendría que probar. Pero... Pero... Por lo menos son que no son pagados. Porque, puerca, se los pasan a otro y que tenés que pagar otra suscripción para verlos. No, ¿sabes? El de anime, ¿cómo se llama? Crunchyroll. Cuando lo he intentado, la versión gratuita que te ponen comerciales y lo que... Ellos son promoción de sus mismas series. Me mata. Porque siento que son demasiados cortes que te hacen y meten demasiados comerciales. Y el mismo, son las mismas dos series que repiten y repiten. Yo tengo el Crunchyroll pagado. Y la única ventaja, creo, es que no tenés anuncio... Bueno, dos ventajas. Dos, dos ventajas. Es que no tienen... Es Hulu. Ah, es Hulu. La historia del mundo. Aquí tal vez es Star. Star Plus va a ser. Y eso no lo mencionamos la semana pasada. Es cierto. Es que no es Kika. Pero... Pero fue una de esas comedias formativas para esta generación. Y lo chivo es que todavía sigue siendo el original. Sí. El original. Y el trailer se ve bueno. No, no. Mel Brooks casi no participa. No participó en escribirla. Él escribió, ¿no? No. No. Estaba leyendo que no es el escritor principal. Pero ojalá que él haya estado ahí. Él llegó a promoverla. Ah. Está así como productor ejecutivo, pero creo que... Y que hasta era tan viejito que ya no... Tiene noventa y pico de años ya. Sí, ya no puedo. O sea, a mí me sorprendió cuando salió haciendo la promoción y grabando el video. Sí. Estoy llamando tu madre. Eso es lo que marca. ¿Cómo? Si eres mi madre, ¿cuál es mi nombre? Bell. Bell. Eso lo confirma. Es mi madre. Es mi madre. Y el de Marco Polo. Marco Polo. Es mejor en la piscina. Es mejor como que el otro. Es mejor en la piscina. Bueno, el otro que también está arriba de los noventa es... A ver. Mel Brooks tiene noventa y seis cumplidos. Yeah. Mel Brooks. El otro es Shatner. William Shatner. Tiene noventa y dos cumplidos, si no me equivoco. Yeah. Y sigue grabando. Y sigue a... Shatner se convirtió en el actor más viejo de estar en el espacio, ¿verdad? Cuando subió en el Virgin, en la nave de... Depende, depende, porque por ahí habían sacado... Ah, no, fue la de Bezos, fue, ¿verdad? ¿Fue en el Penis Rocket o fue en el del Virgin Rocket? Sí, en el Penis, en el Penis. Pero como que llegaba a una altura en la cual no podían decir que era... No. O sea, sí salió... Ah, que para decir astronauta tienes que pasar cierto tiempo de la atmósfera. Fue la atmósfera, upper atmósfera. Pero igual tiene noventa y uno cumplidos. Hoy en marzo cumple el noventa y dos. Bueno, ha sido el actor que más high se ha puesto. Bueno, tampoco eso lo podemos decir. Sí, porque Kevin Smith... No, Chichen Chong. ¡A puta! Han vivido todo su vida. Esos no actuaban. Esos no han bajado todavía. Por eso es que no sabemos hasta qué altura han llegado. Y la última... Ah, perdón. No, dale, dale, dale. Yo iba a preguntar si alguien tiene ninguna noticia, pero dale, dale. A ver, antes de... Antes de entrar al final de las noticias, la recta final, Black Panther ya salió el Wakanda Forever en Disney+. Ya lo están streameando y ya muy contentos los de Disney+. Dijeron, hey, esta es nuestra película que más gente la ha visto para el estreno. La película más... ¿El estreno en streaming? En streaming. De ellos, de ellos. Ahí. Bueno, entonces, hace poquito James Gunn sacó un video donde él decía, va, chivo, ya salió de su encierro, así, de la cueva, así. Ahí hubo blanco. Así, murciélos. Pero no sabemos qué fumaron. Murciélos y calzoncillos rojos salieron así volando de la cueva. Y dijo, miren, ya tengo los planes aquí para el universo de... Así, miren, así dijo. Abrió las manos. O sea que el universo de la DC... Esto es lo que vamos a hacer, para empezar, sí vamos a cerrar o a distribuir algunos de los proyectos que estaban en camino. Por ejemplo, Shazam, Aquaman, Blue Beetle y Flash. Y dice que Flash va a ser el reset. Entonces, no sé cómo va a quedar Aquaman ahí. Pues yo en uno que vi, decía... Por lo menos en el orden en el que aparecía. Aparecía Shazam, Flash. Es que en orden cronológico así... De ahí decía reset. Y de ahí... Creo que antes estaba incluso Blue Beetle. Después del reset. Y después Aquaman. O sea, como que Aquaman es después del reset. Sí. Puede ser por declaraciones que ha hecho James O'Maw como que dice Aquaman no va a ir a ningún lado. Entonces, tal vez eso lo va a mantener. Está bien, porque le funcionó. O sea, no va a mantener. Ok, ma'am. Entonces, esos son digamos, el cierre de todo lo anterior. Y va el reset y el automóvil... Y el calzoncillo le cae en... A la mera le cae el calzoncillo y la lleva. La sube de las olas así. La vieta para arriba. Se va la mía. Bueno, y después de eso dice que también paralelo a los planes estos van a haber películas que no van a caber dentro del universo nuevo que están armando que es como The Batman como la secuela del Guasón. Como Hell's World. Son como Hell's World. No, no, ya hizo declaración y le dio ese nombre. Hell's World. Ajá, dijo esto. De repente... Ahí es donde estaban dos películas que han salido y que no tienen relación con esta continuidad nueva como Star Wars. O sea, tipo Star Wars que saca las películas y ahí... O sea, todas las Hell's World de Batman van a ser así, van a ser Hell's World. En teoría van a tener dos Batman en algún punto. va a tener un vergo así como los DC Comics que tienen miles de Batman haciendo miles de abogadas. Lo que pasa es que ya Marvel ya popularizó el término What If? Ya le introdujo al mainstream ese concepto. Entonces hoy DC puede ocupar el que ellos ocuparon que era Hell's World desde hace años. Es decir, le ponen el sello a esas películas y cualquier otra que venga se lo traga. Yo estaría pero extremadamente feliz de ver un Batman by Gaslight en película. Sí. Eso fuera chivísimo. Lo cual ya salió en animado y no sé por qué no podían sacar algo igual. Pero igual, de los proyectos que anunció dijo va a haber combinación película y series de televisión pero sí todo va a ser un solo... Pero hay series de televisión que sí van en lo principal, en la historia principal. Sí, por eso. El universo va a ser un universo compartido que se va a desarrollar en televisión y en película. Va a haber un mix ahí. Como lo que está haciendo Marvel. Ya vieron que funciona. Ahora, bien, Peacemaker entiendo que va a estar incluido en todo eso. Pero no aparecía ahí o sí? No aparecía en el listado de cosas nuevas que puso pero... Porque son cosas nuevas. Pero es un niño. Pero es su onda pues. No sé cómo lo va a pegar ahí con todos los Snyder Bears Hay un comentario al respecto. La primera, Creature Commandos o los comandos criaturas que son son monstruos. Está Frankenstein y la esposa de Frankenstein. Está el Weasel para que su hermano tenga trabajo. El Doctor Phosphorus. El papá de Rick Flagg. Ya. ¿Quién más? Bueno, y la cosa es que estos van a estar peleando contra nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es animada. Ojo. Sería televisión animada. Espérate. ¿Y el Weasel en cómics actúa y habla igual que el de la película? A ver. Yo ni sabía de ese personaje. En cómics es difícil saber cómo hablaba oírlo. El timbre de voz no te quedaba muy claro. Pero por lo menos era... No, porque no era... Es que ese es que hubiera sido Clay Nation. Nunca lo he leído. Yo ni sabía que existía toda la película. La siguiente, Walder, que va a ser una serie de televisión y es la misma Fiona... Pero ahí podría meter a Peacemaker. A Viola Davis, perdón. Sí, y al parecer sí está en la... En la misma onda. O sea, se ve que van a hacer un reset, pero así tipo No More Mutants, que se murieron todos los mutants, pero quedaron estos. Y ojalá con... Con... Con Walder, ya dijeron que temporalmente va a estar ubicado entre la temporada 1 de Peacemaker y la 2. Por eso te digo que... Ah, pues sí, ya ven. Peacemaker viene la segunda temporada. Ahí va a meter a Peacemaker, de seguro. Ahí van a hacer... Y en Walder van a salir invitados personajes de Peacemaker. Sí, qué chido. Está bien, porque esa serie estuvo buena. De ahí película... Espérate, espérate, tele, sigamos con tele. Aquí estoy siendo el orden. Es que va a un orden cronológico. De ahí película, esta parece que está para el 2025, algo así. Superman Legacy, legado Superman. O sea... Es la primera película de la nueva racha. O sea, entiendo un Superboy. No. ¿El Legacy? No, ya dijo que Superman, Clark Kent ya se dio a conocer como Superman, ya vive en... Ya es un Clark Kent joven, dígame. Joven, ya vive en Metropolis y ya trabaja como periodista para el Daily Planet. Pero dice que está balanceando, que parte de la historia es cómo balancea su legado kriptoniano y humano. por eso es el Legacy. Ajá. Entonces, pero no sé, imagino que ya por esta altura sabe que viene Kripton y que ya... Y, pero... ¡Ey! ¡Rodrigo García! ¡Ey! ¡Rodrigo, gracias! ¡Se hace un amigo de Rodrigo Barro! Con Rodrigo García. Quiere que yo le mande un saludo. Don Rodrigo García, gracias por... Y a pesar de esta basura de transmisión que tenemos hoy por el internet. Imagínate que estuviera bien. Están pagando calidad de transmisión. Para que paguemos mejor internet. Sí, claro. Pues sí, para entonces... ¿En qué estabas? Perdón. En el legado de Superman. En el legado de Superman. Y esa es película. Es película. De ahí televisión, de vuelta a tele, estamos hablando de esta serie de televisión que se va a llamar Linternas, que va a seguir las aventuras de Jon Stewart y Hal Jordan. ¿Animada o...? Esta parece que es en vivo. Del productor de Arrowverse, Greg Berlanti. O sea, como que agarraron este proyecto que él ya está desarrollando y creo que lo están tal vez dándole más presupuesto y... Le dijeron, vos que hace serie para atacar. Si ya lo están incluyendo en el mainstream, no la van a dejar que haya sus mismos efectos mierda. No, no, no. Lo que les quería comentar es que James Bond dijo, no vamos a seguir el proyecto que estaba definido, anunciado hace año, año y medio, donde Hal Jordan lo habían dejado de lado, se querían enfocar en los corpos y sacar variedad de linternas verdes y más cosas en el espacio. Ahora, el nuevo proyecto que tienen, jalan otra vez a Hal Jordan, mantienen a Jon Stewart y dicen que se están inspirando en la serie de detectives... de HBO True Detective, que era como body cop, la pareja de detectives... Sí, pero eran crímenes más... Y crímenes, por lo menos en la de HBO eran crímenes bien violentos y la investigación y ellos como detectives no es que uno fuera bueno o malo, era malo y más malo. y una pregunta en cuanto a tecnología, la tecnología que tiene el volume, que buenos efectos y más baratos, ¿es exclusiva o ya será algo que ya alguien puede tener su...? Entiendo que ya otras compañías ya la están utilizando hace poco... Porque eso, tipo una serie del espacio, me imagino que grabar ahí ha de ser... Vale, dale. Bueno, pero fíjate que esto es algo de que yo hubiera pensado para cuando salió la de... la de... Ryan Reynolds de Líterna Verde. Yo estaba con eso de que pude perder una oportunidad de hacer un... O sea, los Líterna Verde son policías espaciales de hacer un... Que la historia fuera un misterio o resolver un crimen espacial. Vaya, como fue la de... Una que a mí me gustó. ¿Y esto es lo que quieren hacer acá? Una de Star Trek que hay un asesino... Ah, Undiscovered Country. Undiscovered Country. Sí, eso. Que decía, esta es una película de un asesinato solo que en el espacio es buenísima. Sí, cabrón, un misterio. Para no ir tan lejos, aquí encontré The Batman, la del año pasado lo ocupó The Pony, la tecnología. Ah, de veras. Ya no sabes. Ya la está usando. Bueno, la cosa es que estos personajes a pesar de ser serie de televisión parece que los... siempre van a estar integrados y puede que salgan en Liga de la Justicia de futuro. de ahí otra película que han anunciado es The Authority. Esa me entusiasma un montón. Es un grupo muy interesante. ¿Quiénes son de ese grupo? Mira, estos son de Wildstorm, un equipo... ¿Hemos hecho eso? De ellos no específicamente. O sea, son del mismo universo donde está Wildcats. Ya. Pero son otros héroes que eventualmente cuando formaron el equipo se hicieron como que policías del mundo que no seguían ningún gobierno. O sea, que... Dependían. No como la Liga de la Justicia de Of America, sino que estos eran de que hay un dictador... American Justice League Of America. Hay un dictador ahí, bueno, vamos ahí y lo acabamos, pues. Y aquí son los gringos los que están haciendo una onda humana. Ah, esto, los jodemos también. Entonces era un equipo que le daba vuelta de gato al status quo. Y eran con superpoder. Con superpoder, entonces tenían el Midnighter y Apolo que son un equivalente Batman y Superman. Estaba The Engineer, el Doctor, o sea, bien poderoso. Ya. Entonces, interesante. Se recuerda. ¿Nunca las leyes? Podríamos hacer un conocimiento. Deberíamos de leer el primer volumen. Es bueno, o sea, es bueno. Para que estén haciendo películas. ¿Quién los creó? Fue Brian Hitch y Warren Ellis. Warren Ellis estaba ahí de por medio. Ese es el único problemático. Y esa es Live Action. Esa es película. Live Action. No van a haber películas en el cine animado. No creo. O sea, van a decir, es que nunca la han dejado de hacer y van a seguir haciendo más. para cine. Ah, para cine, perdón. Bueno, como igual a Super Pets. Lo que pasa es que van a seguir haciéndolas, pero no van a hacer ruido. En las series de televisión también va a incluir a Mujer Maravilla en esta serie que se llama Paraíso Perdido, donde parece que va a haber un de Bergen en la Tierra de las Amazonas. Es precuela porque es antes que Diana nazca en Temesina. O sea, no va a salir la Galgadot. Galgadot. Galgadot, no. La Malgadot. Ni la que vaya a ser la nueva Wonder Woman, que todo indica que va a haber recast una vez que decida sacarla. Y le están comparando que quieren hacer una serie de fantasía al estilo Game of Thrones. Y hoy todo es al estilo Game of Thrones. Eso es. De ahí en película están anunciando el bravo y el bolo. The brave and the bold. Ese es Batman asociado porque al parecer quieren darle protagonismo a Damian Wayne. Entonces he pasado en las creo que en los cómics de Grant Morrison. Todas esas partes donde ya era Damian y creo que Dick Grayson. Y Batman se entera a Bruce que tiene un hijo que llega a tal y aquí te traigo el bicho. Yo ya no lo aguanto. Mira que me hace el bicho. Y el bicho es el mío. Y lo primero que le dice a la Vatican sacarle el ADN secuencialo y la Vatican y el bicho igualito. Yo le dije ocupe protección y no me hizo caso. El Vatican cuando yo dije la capuchita no me refería a la máscara. Chulón pero con la capucha. Bueno hay fetiches hay fetiches porque esa potencialmente es una película que podría tener un gran éxito porque toda la madre está acostumbrada a un Robin de una u otra forma pero a un también a un hijo de su madre y además que es hijo del Batman que medio lo respeto o sea hijo natural sigue a ordener porque creo que lo averguió varias veces y ella dijo no este es más fuerte que yo todavía saludos a Hugo Villalpando de la gran Uta que dice que cuando vamos a hacer la reseña de Avatar 2 ya la hicimos si es una mierda Avatar 2 Avatar 2 no 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 también si llegamos a X suscriptores porque ahorita estamos como que estancados en 1200 ya oyeron ya oyeron queremos 1500 va 1500 1500 suscriptores dinero también salen los playstation la próxima vez pongámonos de acuerdo primero no dejemos la duda bueno siguiente película que quieren hacer es Super Chica Mujer del Mañana basada en una miniserie de Tom King que por cierto es el que está escribiendo el tema de hoy de él es la carnita sí de él es la carnita a ver a quién ponen de Super Chica y qué trajecito se llama Z algún día vamos a tener que hacer pronto una reseña de esta miniserie porque yo no la he leído fíjate tampoco bueno ahí tenemos ya de ahí para series de TV Booster Gold el héroe del futuro que viene al es que es TV seguro que tiene que haber mix seguro que es TV TV dice aquí live action porque en TV si había varias live action varias animadas sí live action entonces sí vamos a ver porque el personaje es interesante porque es un superhéroe que está más interesado en la fama de superhéroes aunque siento que ya hicieron The Boys que The Boys sigue eso de que son héroes con patrocinio corporativo que están más preocupados de la imagen no pero no es que no lo veo tan no este tiene que ser más sano más light este yo lo veo como una She-Hulk ese estilo no no sí en cómico va a ser una comedia con el tipo tratando de hacer algo heroico y que se equivoque yo decía por el tema ese de que este es un héroe que realmente no es altruista ahí sí tiene bastante en común no pero acuérdate que en los cómics originalmente el de Matisse es él quiere ser superhéroe lo que pasa que en su época no no pero él quiere el reconocimiento hay reconocimiento también pero entonces él no quiere pijar no quiere arriesgar su vida aunque fíjate que en la serie esta de estos cortos de la Liga de la Justicia animados quedan como 10 minutos los episodios le dieron un enfoque bien interesante de que el tipo se ve todo incompetente y dice ah este no es confiable nunca viene a las misiones pero en una de esas Batman se empareja con él y pasa una crisis en el tiempo entonces él como puede dejar en el tiempo básicamente él tiempo que cuando no está con todos los demás héroes está pasturriando el time stream ahí está arreglando crisis ahí entonces el Batman puto no este bicho aporta aporta o sea si hace algo no lo no hace tanta bulla pero pero ayuda bueno otra película que arreglo al internet se acabó el episodio bueno la película que quieren hacer de la cosa del pantano Swamp Thing me imagino que mira esa me sorprendió a mí porque ya hicieron la serie y la cancelaron a 10 episodios después de la primera temporada pero yo creo que fue temporada corta porque usualmente temporada son 13 episodios ni la terminaron era no es lo que habían planificado terminaron la historia que iban a encontrar la primera temporada pero algo atrasadito la cancelaron pero al Sensei le gustó solo eso me acuerdo no hizo gran impacto es un tema que acaban de tratar me sorprendió que lo estuvieran sacando para para cine como película me imagino que es lo que está buscando no es película de cine no es película me imagino que está tratando de sacar diversidad de contenidos magnífico porque esa se va a ir por el lado de horror no sé si hubiese un mejor otro tema otro personaje siempre están hablando de la liga de la justicia dark quien más estaba ahí está la santana etrigan etrigan híjole que meterse con demonios y hasta ponerlos buenos constantine ya se sabe que lo pueden sacar de bueno y que no habrá otro peligro con kenny ríos al parecer pero tal vez la echan al elseworld bueno de ahí deja ver la mira es que no me no puedo evitar compararlo como los otros acaban de sacarla de wolf by night y salió el manthing y tuvo buena recepción a saber no sé qué tanto impacto no ya lo demás es todo lo del elseworld que acaba las series animadas cosas así que el guasón hasta team titans go lo ponen ahí de que no este es otro van parte 2 lástima que no metieron a los que te gustaban a buscar que tienen los team titans no se sabe el otro grupo el otro grupo John Justice John Justice ah otra serie era buena ya ya terminó y fíjense que mientras hablabas salió una noticia aquí interesante y la tengo que mencionar en Estados Unidos la cadena de cines AMC AMC va a comenzar a poner precio diferenciado dependiendo del asiento que selecciones entonces van a van a estar los estándar que son los de ubicación ok o los movidosos no solo por ubicación entonces vos sabés que a uno le gusta estar al centro no hasta el fondo y la primera no entonces las primeras dos filas van a ser los value value se llaman de descuento esos van a ser los chipes huele patas entonces el protagonista y va a haber uno que van a ser los preferred que son los que la gente más busca y eso van a cobrar más no 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 me molesta vale o sea tampoco que valga 100 dólares más pero y los baratos solo hay 3 acá y acá y todo espero que aquí no comiencen a copiar eso no me molestaría dentro de poco es cuestión de tiempo quien quita de repente más 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 disponibilidad de los de los preferred ay por cierto después de esa en el espacio entre la pantalla y el primer la primera fila van a poner pero que fila más todas apiñadas como que como que fueran camarotes con banquitos así como que como que como que y ahí solo la mara de Titanic los que estaban abajo ahí a la par del motor echándole el el carbón y no puedes comprar para lo mismo no ah no pues si eso es que lo que los dos tenés que comprar para lo mismo es obligatorio no la otra noticia que salió después de las declaraciones de James Gunn de todos sus planes a 10 años es que varios de los títulos que él mencionó que iban a ser la base para estas películas o por lo menos inspirados subieron ventas subieron ventas y en Amazon se escasearon y algunos se acabaron el volumen de Batman de Grant Morrison ya no hay el de Super Chica creo que estaban bien baja la disponibilidad el de creo que Star Superman también Star Gold también ah el pero querían decir que está funcionando que bueno fíjate porque muchas veces hacen estos proyectos y ni le dan crédito a los creadores originales o no amarran con el cómic pues es que bueno que por lo menos los mencionan que eso les falta hacer a otras empresas bueno yo solo eso otro día creo que duró más que el tema el tema va a ser de 10 minutos va a ser cortísimo señoras y señores vamos a continuar rápidamente con un 10 10 10 5 minutos el 10 el 10 en 5 10 en 5 ya casi no tenemos tiempo adelante bueno este va a ser un 10 en 10 de detectives geicos en honor al tema actual número 1 James Gordon está uno de los detectives de la DC creado en 1939 salió en la primera el primer panel del primer cómic donde salió Batman o sea que es el primer personaje de soporte Batman este su método investigativo es encender la batiseñal darle a todas las pistas a Batman y yo te iba a decir que yo no lo tuviera como detectivo se supone que por algo llegó ahí que por algo llegó ahí y que también en los casos que no son del guasón viene él y también los investiga yo lo siento como que es eso de que ya tiene el Excel que le hace todos los reportes que pide el jefe y solo pic pero te equivocaste en algo el primer paso no es primero encender la batiseñal lo primero es el puro muy bien porque siempre aparece parece que no ya le bajaron el consumo igual que hoy se inyecta heroína el número 2 escogí un fin de semana para dejar las anfetaminas como que era Lloyd Bridges el número 2 Black Sad este es un cómic y el nombre también del personaje principal de de este cómic por creadores españoles Juan Díaz Caraleth y Juan Howard Pardido pero a pesar que ambos son españoles la serie está basada en un Nueva York ficticio y sale primero para el mercado francés es bien internacional entonces Black Sad que se llama John Black Sad creo que es es un detective privado en estilo noir en este mundo de animales antropomórficos entonces ¿y todos son antropomórficos? todos no hay gente no hay gente aunque supuestamente las chicas las hacen un poquito más humanoides para que se vean más así quieren vender quieren vender malditos quieren vender entonces para poder resolver crímenes tenés que fumar y andar es el uniforme cuando te graduas te dan tu diploma tu tu y si son de promedio de esto para arriba sombreritos ah sombreritos el número 3 el elongated man también conocido como Ralph Diddy detectives si esa es su onda fue creado por John Broom y el dibujante Carmine infantino entonces parece que el editor Julius Schwartz que les dijo créeme este personaje les dijo que poderes y toda la cosa se le olvidó o no sabía en el momento de la creación de este personaje que ya tenía los derechos de Plastic Man del hombre plástico entonces dijo ups creamos otro bueno pero este lo hizo distinto pues este su poder es estirarse pero es más su habilidad detective lo que le ayuda empezó en flash a salir ahí es menos ridículo que el hombre plástico sí cabal es menos y tampoco puede cambiar tanto su forma la onda es que después le dieron su 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 serie así de backup en detective comics entonces él y su esposa que también se hizo parte de un equipo de investigador incluyeron en la serie televisión de flash durante dos temporadas hasta que se hizo pedófilo abusador el actor abusador pero lo super cancelaron el número cuatro Harry Harry Dresden de la serie de libros de Dresden Files que es por el novelista americano Jim Butcher ya leí los dos primeros libros de ese por pura cultura general los leí los primeros dos se me hicieron un poco fórmula entonces ya no seguí pero supuestamente después varía porque no tiene cigarro ahí no pero este es su nombre completo es Harry Blackstone Copperfield Dresden o sea Copperfield y Blackstone son magos famosos entonces este es un detective privado que investiga casos así del mundo normal y del mundo mágico en la ciudad de Chicago parece que es el único investigador privado mágico o un mago investigador de de todo el pero son buenas son buenas el universo que crea el fulano supuestamente ya después como que hace una onda hace un universo todo super poblado un facción y un montón de cosas así que ahí yo lo dejé pronto imagino que mejor número 5 Angel and the Ape o Ángel y el Simio que es un libro humorístico creado por Nelson Bridwell y Bob Osner publicado por DC Comics que salieron por primera vez en 1968 entonces la chica Angel se llama Angel O'Day es una investigadora privada que es la principal de su agencia investigadora y su socio es Sam Simeón que es un simio un gorila que viene de la ciudad gorila de Flash y trabaja como la ayuda a ella pero también por su cuenta trabaja como dibujante para DC Comics DC Comics pero que va todas las historias son humorísticas y todo eso aunque hubo un revival en vértigo donde ya lo hacían más dibujada por la portada por lo menos dibujada por Arthur Adams que hace muy bien y deja ver en el New 52 parece que rebotearon al Sam Simeón como un humano que fue transformado en gorila por algún método número 6 Jessica Jones al fin salió de la Marvel no tiene muchos investigadores la Marvel ella pues tiene su agencia detectiva ella originalmente fue una super heroína que se hacía pasar por la identidad secreta de Jewel o Joya pero después de que le pasó algo bien feo y se retiró básicamente salió de la vista pública puso su agencia investigadora retocontinuidad que le hicieron fue que ella fue a la misma escuela con Peter Parker era compañera de Peter Parker básicamente el escritor dijo ven a esta Mara que está aquí con Flash Thompson esta es ella porque en el cómic nunca dijeron quien era una cosa es que hayan ido a la misma escuela y otra es que se conocían se conocían al parecer y en una de esas ella le dice a Spider-Man cuando sabe que es Peter Parker hey yo tenía un crush yo quería con vos y hey porque no dijiste nada pero bueno ahí está número 7 de la DC otra vez es Cameron Chase que está apareció por primera vez en Batman 550 en enero 1998 creada por Doug Mench y dibujada por Kelly Jones un poquito después de eso le dieron su propia serie ella era una detective que la recluta a esta agencia la DEO la agencia de operaciones extranormales o sea súper normal normal pero al extremo sí o sea eso lo que afilaban extreme engrapaban documentos los metían en folders los archivaban entonces ella tiene el poder de neutralizar o por lo menos de bajarle intensidad al poder de otros superhumanos lo que hace esta agencia es de que mantiene pasa monitoreando otros superhéroes para ver si alguien se sale del huacal pues enganchemos huacal huacal recipiente que utilizamos para contenedor para jalar agua acarrear apearse el número 8 Jamie Madrox de la Marvel este fue el Multiple Man sí el Multiple Man pero ese solo en una interpretación puso la agencia detective o siempre ha sido detective no originalmente era un Mutante X que salió primero en Cuatro Fantásticos por cierto era Mutante X porque era de los X-Men eventualmente se lo jaló el profesor Javier empezó a salir el título de X-Men pero después de deja ver una historia ahí de no me acuerdo en cuál de todas las fue cuando relanzaron ahí en los finales de los noventas que él se estableció como detective después de que cancelaron la serie X-Factor donde él era parte de un grupo de mutantes que hacían una un task force del gobierno entonces después cuando se separaron viene él y pone su agencia entonces él para estas alturas ya había desarrollado su poder de tal forma de que si mandaba un duplicado a aprender algo cuando lo reabsorbía absorbía todo el conocimiento tipo Naruto entonces mandó a uno a ser detective y después otro aprendió artes marciales otro era escapista aprovechar bien su poder se hizo un Batman después el número 9 el chimpancé detective llamado Bobo también aunque dicen que su nombre es real es realmente una serie de gruñidos chimpancescos que significa aquel que puede encontrar buenos orugas en la selva bueno este es un chimpancé que originalmente era la mascota de un sheriff en un pueblo chiquitillo que eventualmente adquiere la habilidad de hablar parece que se metió en la fuente de la juventud en Florida apareció por primera vez en el cómic de las aventuras de Raxa el perro maravilla que podía manejar lancha no me tomó mucho tiempo entonces es súper inteligente tiene habilidades de detective que rivalizan a Batman está bien a la par y tiene la habilidad de poder hablar con cualquier especie animal en su propio idioma así que él puede entender así cualquier especie es un Doctor Doolittle también el número 10 Michael Knight el investigador privado de Knight Industries lo tenían de investigador en la misión sus misiones eran para investigar este es como que pusieras a Magnum P.I. sí él es detective pero no es guico lo contrataron como por chaneque del Higgins sí pero era investigador pero nunca descubrió que Higgins era no era tan bueno nunca dijimos que era bueno pero este es más guico por el carro parlante que tenía entonces este tipo o sea que es un carro que tenía Siri en esa época era como un carro que le dio puta cállate Alexa ya estamos hasta aquí que hable si si pendejo hubiera preferido que lo pusieras a él en Baywatch que eran los rescatadores que todos eran detectives y esa era más ciencia ficción porque esas chicas trabajando solo de salvavidas no te lo creo y que él corriera así como corría en esa serie en la mañana vos le decís algo así no sé qué buenos días anda a hablar con esa topota serie si querés que yo soy el Alex muy bien thank you all right señoras y señores vamos a continuar este fabuloso episodio vamos a dejar vamos quizás con la carnita y después dejamos nosotros si tenemos tiempo señoras y señores con carne carnita carnita para ti todo lo ha planteado vamos vamos con el tiempo corto señoras y señores en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de la la maxiserie la maxiserie que se llama The Human Target primer comentario mío que arte más chivo me super gustó buenísimo ¿cómo se llama? Doug Hazelwood Sandalwood Sandalwood? no Hazelwood y escrita por Tom King mira buen arte Smallwood Smallwood me llegan las expresiones que le hace la gente y todo más que toda la chica el tipo de coloreado es que parece fíjate que parece esos póster publicitarios de los sesentas bien Mad Men esa estética pero el arte muy bueno el entintado como que tampoco es entintado como que es encrayolado acuarela es bien distintivo y sabes que es el mismo dibujante es el que colorea el Smallwood por ahí va la onda ahí está entonces la novia le dice lindo como coloreada entonces este pues ahí en la portada del primer número se ve bien distintivo que está el tipo ¿cómo se llama? el nombre bien Christopher Christopher Chance la pregunta ¿soy solo yo? sí ¿ustedes ven George Clooney cada vez que lo ven? no él se vio un buen en su época porque yo solo lo miraba ese es George Clooney pero la cosa es que se ven las manos las manitas de toda la la Liga de la Justicia Internacional de la época de Bojaja ¿qué son realmente los sospechosos del crimen? todo bueno Julio tú la leíste y viste la reseña hace miles de años mira el primer episodio el primer episodio es lo consideré aburrido poco interesante porque él está trabajando el Human Target él no es un superhéroe realmente simplemente es una especie de guardaespaldas donde sus clientes lo contratan cuando han recibido amenazas de muerte entonces para ayudar a capturar a la persona que los quiere matar lo sustituye lo reemplaza y él se pone él es bueno para disfrazarse para disfrazarse y se pone como la víctima la supuesta víctima para atraer al asesino y de esa forma enmascararlo no es tan buen detective para poder determinar quién es el asesino porque tienen que dejarlo que haga el atentado ahora a medida a medida va pasando la historia te vas dando cuenta que también tienen sus habilidades bien peladas bueno ya vamos a llegar a eso pero las historias originales de las por eso no los no sabemos mucho de este personaje porque no son tan interesantes así que Lex Luthor lo ha contratado precisamente por eso porque ha recibido una amenaza de muerte y en una presentación pública que está haciendo en un teatro al estilo Steve Jobs sacando las últimas tecnologías de Lex Corp aparece alguien que justo le da un tiro en el pecho un par de tiros en el pecho cae muerto Lex Luthor supuestamente y Fulano además se sube con un chaleco lleno de dinamita una gran paja que haya podido ingresar a un lugar a ese lugar que imagino que más de algún detector pudieron haber metales que te dicen de que pero si es una trampa para capturarlo hay algo pero bueno la cuestión es que está el asesino en el escenario y el Lex Luthor de repente se levanta no está muerto y lo somete o sea los que estaban ahí vieron para ellos la gran sorpresa porque nosotros vemos los cuadritos donde el chavo no dejaba de hablar que se apota ese golpe me pegó tan duro que hasta me hizo vomitar y que no sé qué que no sé cuánto pero es importante todo eso que está narrando porque al principio cuando está en la oficina del Lex Luthor se toma un café que es café más sabor metálico está desde el día de ayer a raíz de los disparos que recibió en el pecho le produjo un vómito y vomité el café menciona lo que acaba de tomar otra vez es el sabor de Billy ese café feo que no sé qué y es importante porque al final del episodio se entera de que ha sido envenenado Alex Luthor no solo lo querían matar con ese atentado hay otro asesino por medio que lo quiso envenenar y el veneno estaba en el café que se tomó el Human Target y el Human Target rapidito va como que vos me querías matar a Luke Luthor y después rapidito como que hizo su razonamiento y dijo no abuevos no sos el que me quiso matar captó no era no es Lex y además él averiguó haciendo check de background del del asesino y las amenazas que había recibido Lex Luthor de que alguien le ayudó un guardia de seguridad a entrar al asesino al auditorio y es alguien que ya fue capturado que va a estar en prisión pero que su familia recibió una un tratamiento médico un familiar cercano recibió un tratamiento médico de parte de la compañía de Lex entonces como que Lex a propósito permitió que el atentado progresara como una forma de publicidad y mejorar su imagen ante el gran público entonces Lex estaba manipulando la situación no estaba tan en peligro como aparecía ser y hasta cierto punto se aprovechó del Human Target que él quería que alguien recibiera un disparo y que creyeran que era él bueno la cosa es que el que lo atiende Doctor Midnight y le dice mira dale siguiente imagen creo que que la el veneno que que recibiste como que tenía una radiación toda extraña que esa radiación viene de este cierto planeta son trazos bien leves pero que que son bien persistentes y los únicos que han estado en ese planeta en la memoria reciente que que están aquí son los de la Liga de la Justicia Internacional que es una misión que tuvieron hace poco entonces ahí tuvo que haberse uno de ellos le dice mira tus sospechosos van a ser estos 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 esos miembros de la Liga de la Justicia y le dice una segunda cosa que los átomos de hidrógeno y oxígeno una gampaja tienen una huella cronológica mira o sea el veneno uno de los componentes de este veneno es hidrógeno y oxígeno o sea agua o sea agua pero esta agua distintiva que tiene una huella pero yo nunca entendí que era lo especial que tenía esa agua o sea no pude escoger así alguna molécula de cómic no agua supuestamente que venían de otro tiempo básicamente o sea ajá la habían transportado en el tiempo pero necesitaban el veneno que tuviera esta agua tan especial y por qué no del chorro pues no eso no lo o sea le usaron en este veneno usaron un agua con características tan distintivas que era imposible que no la rastrearan pues pero es que de un solo yo creo que más que nada es como para decir tiene que ser time travel porque para que veras que booster gold es involucrado entonces por qué el veneno tiene taquiones tiene un obtenium que solo se sale si vejas en el tiempo porque no lo escribiste vos tico man se lo escribió este chavo que si este es malo no la historia es buena realmente pero ese punto si era como que igual ahí tenés los sospechosos es que no escribieron mcguffin correctamente decimos no mira la que está arriba a la derecha es la canario negro el uniforme que tenía esa época y el ruso ese quien es el rocket red es un ruso pero es un es un airman ruso pero en rusia dicen que tienen un montón de estos uniformes este es uno de la brigada de rocket red que son los que cuidan a rusia pues si así que en el segundo episodio ya ves que comienza entonces no hemos dicho fue envenenado el human target el christopher en el café debido a que lo escupió lo vomitó el envenenamiento no fue eficiente al 100% y va a morir va a morir sí pero se va a tardar ¿cuánto se va a tardar? 12 días y al centavo pues ni un día antes ni después así que él sus últimos 12 días en la tierra lo va a dedicar a averiguar quién lo envenenó en vez de irse de farra empieza en el primer en el primer episodio es que dice bueno me siento me siento súper mal cierro los ojos y me muero dice y de ahí empieza el flashback como que está acordándose ah porque dice esa es la primera página en la primera página me morí y ahora voy a narrar mi historia ahora le voy a contar que ha muerto creo que dice porque retiro hasta que ya no ajá como Femme Fatale también pero no es Femme Fatale es todo lo contrario porque es la miembro más sweet dulce cariñosa inofensiva del grupo de la Liga a la cual él en todos los cuadritos porque me llega eso de que en los cuadritos en vez de burbujitas son cuadraditos y es lo que él está pensando y él es extremadamente cínico él es como que esta chava es lo único que quiere es esto igual está buena y me la voy a dar y todos vamos a morir mira pero no lo dice así pero sí al final eso se resume paraphrasing caballo más sweet y todo la dibujan muy bien porque una calenta huevos y es que desde que llegó lleva y ahí está echando melaja entonces esta es la Ice yo nunca había leído nada de ella aquí te la es un Iceman de los X-Men prácticamente solo que es mujer y esta es la que congeló la ola en la película la película de la Cholera de la Justicia esta es la que caminó al muelle está congelada el océano y congeló el océano bien todo está perdido mira yo coincidentemente tengo algunos de los cómics que hablan ahí que son donde sale el viano Overmaster que es donde se muere esta que le hacen bastante referencia en el cómic a ese evento que es cabal un ser así bien tipo un Galactus casi que llega al planeta y dice bueno voy a matar a todos a menos que hagan esta onda y no sé qué entonces le da un límite de tiempo pero la la controla ella y durante la historia pues bueno al final se le quita el lavado cerebral y muere pasó bastante tiempo muerta pero porque muere la mata pero ella pelea contra el Overmind lo trata al final dice pero en la pelea hace algo que ayuda a detenerlo no te acordás pero cabal la semana pasó bastante tiempo muerta y la revieron no sé cuándo pero pero hoy está de vuelta bueno la cuestión que la chica llega y le dicen básicamente mira yo soy de la liga de la justicia el doctor Midnight me llamó porque él está preocupado que tú vas a comenzar a investigar a mis compañeros y él tiene miedo que tú tomes una acción drástica entonces me gustaría conversar contigo y darte la oportunidad de hablar de mis compañeros y también dale contacto o sea también si quieres hablar con el fulanito yo te puedo yo puedo ayudarte entonces ella llega como en una posición pero bien neutral y bien amistosa pero guilty guilty as fuck o viendo cómo saca a la sun como se llama fire a la fire de que ni piense que haya sido la fire la fire no fue o sea ella se guilty casi que de entrada no mira le estaba prestando el voladito hasta que dijo la fire fue ya no te presto el voladito claro pero mínimo cómplice o sea desde el inicio cómplice entonces mínimo a mí nunca me la hizo tampoco y lo divertido que ella no quiere hablar ahí en la oficina quiere estar al aire libre se van en el carro escapotado del christopher se van a la playa un viaje como de dos horas creo que en la siguiente imagen no 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 está después del viaje mucho después en ese en ese intervalo te cuentan el origen de ella bien creepy por el origen normal que se conocía que ella era una princesa de una tribu con poderes mágicos sobre el hielo era una elsa una elsa prácticamente y después narran rápidamente no eso era algo que yo ella se inventó se inventó porque realmente cuando le surge el poder mata a su papá lo cual no sé hasta qué punto corresponde con la historia del canon ahí sí no sé es que durante un montón no sé si sea retrocontinuidad fue qué tan reciente es pero o sea hay cómics donde se ha conocido la tribu de ella el papá y todo y el rey de la tribu y el hermano de ella y no sé qué y todos con poder o sea no se lo inventó o sea que en este Elseworld es así este Black Label por cierto no habíamos dicho eso que no está dentro de la continuidad de continuidad entonces en eso surge entre toda esa conversación la narración de la muerte de ella me encanta como el Tom Kim el escritor dice a cada rato el superhéroe murió pero se mejoró con el tiempo como es usual en el caso del superhéroe entonces ella muere por este caso del Overmind y el lo que relativamente en forma reciente se ha dado a conocer que el Overmind tuvo una asociación con Lex Luthor Lex Luthor fue el que lo ayudó a venir a la tierra y tratar de someterla y destruirla nuevamente entonces al final de cuentas la muerte de la ICE en esa aventura cae en los hombros del Lex Luthor y por eso hay un motivo encuentra un motivo al Christopher para que le tengan odio al ex entonces ahora es quien va a querer vengar la muerte en ese entonces de la ICE y por eso estamos viendo este panel y la sospecha cae en la mejor amiga de ella que era la compañera Fire pero también está Guy Gardner que era el novio de ICE ese tiempo que hijo de puta va a caer es su razón de ser yo estoy perdiendo así como es que o sea para mí el Hal Jordan el Green Lantern y que la fuerza de voluntad y todo eso y el hijo de puta el novio tóxico como el estereotipo del novio tóxico la verdad es que tiene razón para sospechar de varios si pero fíjate que ahí vamos que a veces vos ves las 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 actitudes que toma el Chase y vos dices este puta chivazo pero también ahora ya viéndolo no mientras lo estaba leyendo es como que puta primero sospechó de este después sospechó de este otro fue como que no era muy buen detective realmente bueno yo no veo como que un detective de verdad que a medida que va recopilando más pruebas o más pistas más pistas van formando un mejor una mejor visión panorama de lo que ha sucedido entonces además hay que considerar que él también está con esa pila que es la que yo veo que es la que de todos modos me va a morir o sea dentro de 12 días no importa qué es lo que yo haga me voy a morir entonces debería de estar haciendo esto debería de estar investigando esto pero vamos a coger la de frito va a estar peleando con este cabrón a mí me ha peado que la coge porque se congelaron las tuberías y la hija no se le va a cogelar todas las tuberías dijo todas todas se le va a quebrar en el en el en el número 2 aún la chica bien decentemente le dice mira después de comer enfrente es tanta agua que hay aquí yo me quiero bañar te voy a conseguirme un traje de baño vamos a bañar y va saliendo con un bikinaxo y vámonos a bañar tráete uno vos y él se pone un tangón después se la lleva la va a dejar a casa como un caballero y dice no me voy a bajar del carro no andate y de repente no no puedo no va y abre la puerta y la acompaña hasta la puerta y le dice no quieres pasar aún le dice y el fulano no tengo que hacer la chera que aguante en el número de ellos aguantó un número pero es que ella estaba con eso de que ella se lo quería coger ella quiere tenerlo de su lado ella quiere que no sospeche o sea guilty as fuck como dice el tico al final del número 2 cada día lo va a decir no soy yo al final del número 2 sale otra chivatada del Christopher porque él revela que imitó la voz del doctor Midnard y él fue el que llamó a la ICE él quería que llegara al doctor Midnard y le sembró la idea a la ICE para que ella llegase porque él suponía basándose en lo mismo en lo que sabía de la historia era la la persona más inocente y más dulce del equipo la que era menos probable que haya sido la asesina por envenenamiento a saber si le y también te revela de que la más inocente y la más puta del grupo entonces dijo bueno la Guy Gardner él ya había confrontado al luto sobre sobre lo de la muerte de ICE entonces también él ya veía lo descartó dijo el Gardner está cabeza caliente que este no lo mataría tan escondido y planeando por un envenenamiento él va a ocupar su anillo y lo mataría simplemente dale siguiente imagen ahí están con Ted Korn que me pasó una uy te saltaste es el episodio que van a visitar a Buster Go sí lo que pasa es que el agua el agua especial del otro del otro tiempo porque él está en lo investiga él después por el agua que había tenido un viaje en el tiempo y él está inaugurando la primera sucursal de su cadena de venta de bagels o sea más ridículo no podía ser el asunto y que fue a traer las sunflower seeds de Grecia y no sé qué de Roma antigua mira eso te lo medio pero que el agua tenía que ser especial de no sé dónde bueno entonces después quieren saber o sea averigüen de que el agua él la tenía que traer por cierto este chavo vive con el hígado como se dice pickled ya curtido en whisky basado en como que si fueran esas series tipo mal menos solo pasan fumando y chupando ah por cierto lo otro que me salté cuando él cuenta que él es el que le filtró la información a la ICE cuando se lo dijo solo le dijo que fue un intento de envenenamiento la ICE no sabe que se está muriendo solo lo oye toser a cada rato y que vaya de chupar pero no sabe que se está muriendo y que parte de lo que creo que lo que se está tomando es la medicina del doctor Mip perdón antes de eso hay una parte que me gustó bastante cuando el el Greg Gardner lo está siguiendo en un carro creado una creación del internavero que se lo tienen que quitar entonces y están esperando un semáforo entonces lo engancha de una forma bien básica para que el arranque aun cuando está en rojo el semáforo y viene un camión y lo despedaza el carro del carro pero ahí cuenta eso te sirve también para en los cuadritos para contarte lo de la mentira no es la máscara la que te la que te la que te engaña ajá la que te engaña sino que es el engaño el haber caído en el engaño eso es lo que tú no querés ver la realidad ajá es lo que te hace caer bueno pero entonces ahí ya se empiezan a acercar están ahí hablando con Ted Court y el final de ese episodio es cuando ya dice venga es que cada vez que iban hacían una paradita en 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 cualquier estado también a este le hacía una paradita porque la había echa cabra después le agarra la piernita después le asomaba la entrepierna la entrepierna el gran batí no sé qué le agarra la paradita pero también aquí me gustó un poco la caracterización porque está ella peleando a la par de Blue Beetle están haciendo equipo y dice mira cómo se complementa pero es paja es tan poderosa pero esconde su poder no le está utilizando y le está dando la oportunidad al otro que brille ella podría haber acabado con todo esto en dos segundos pero le da chance a su amigo para que también se divierta que se siente importante y por diversión en el episodio anterior también el final es muy bueno porque llega Guy Garner otra vez al motel donde él está viviendo y llega con la intención de darle una penqueada pero una buena sería la segunda y de repente en la pelea salen de su habitación y aparece Hal Jordan volando y le dice Guy yo te lo había advertido y comienzan las narraciones en los cuadritos yo averigué John Stewart me había contado que solo había una cosa que Guy le temía y le temía la autoridad de Hal y él ya te había dicho que si te volvías a salir pero una pregunta y le quita el anillo Stewart Gardner y Hal son linternas verdes simultáneamente en el tiempo mira no nos metamos en esa pero ahorita sí históricamente uno se retiraba y lo sustituía al otro por eso ahorita era como rueda pero después de un tiempo regresaron al primero y después la Mara quería no quería al otro entonces ya no saben qué vamos a meterlos todos y ahorita todos son al mismo tiempo el primero fue Hal y después Guy y por último Stewart no yo diría que Stewart fue el segundo hubo uno antes creo que salió antes Guy Gardner pero la interna verde oficial fue Hal fue Stewart pero Guy Gardner salió como un personaje antes pero fue pero fue la interna verde después y Brito Man está haciendo referencia que en la época dorada se conocía como la interna verde al ¿cómo se llama? que yo se confundo con John Stewart del nombre yo sé que físicamente son completamente diferentes ¿cómo se llama? el del Golden Age el del Golden Age Alan Alan Scott pero el anillo de él es mágico no es de los corpos pero entonces y Guy es así de cae mal así es yo lo detesto o sea aquí lo han retratado como él era en sus cómics entonces pero lo divertido que le quita este Hal le quita el anillo bueno porque también le dijeron que había del anillo a Buster Gold el que lo hacía volar entonces aquí ves que no es Hal realmente sino que es el amigo del Christopher Luigi voló con el anillo de la legión de superhéroes del siglo 30 y entonces y al goylo no quio el Christopher de un sopapo pero le quita el anillo porque ahí si se lo bajó si ahí se bueno es que ahí donde te explica de a que pute ese anillo no importa que yo lo ataque lo va a proteger entonces tengo que quitárselo para poderlo bueno este esto es todo un issue que a mí me sacó de onda cuando lo empecé a leer estaba como que lo entendí quizás como a la tercera cuarta página que todo el todo el cómic todo ese episodio capítulo perdón toma lugar en lo que están cenando con el detective marciano y que le dice pásame la sal y entonces es el momento que agarra la sal y se la pasa ahí toma eso es todo esto que está pasando todo es porque todo ocurre porque el el detective marciano está tratando de leerle la mente entonces aquí nos damos cuenta que no sabía que este chavo era tan paloma que ya había tenido entrenamiento es que parece que se entrenó con la con la liga de asesinos de raza alguna pero esta chava quién es esta chava no es alguien conocido no sé ese nombre es una princesa de un país de un planeta de la luna titán fíjate que la luna titán en la legión de superheres la chica saturno es es telepática entonces como que al parecer descienden de esta mara porque es una bicha que viene de titán pero vaya eso es cosa que le entrenó él pero yo sentí que ella le dijo como él se podía proteger para que cuando le leyeran la mente en el momento que se la estaban leyendo estaba vulnerable el otro para que él también le es que dice hay dos técnicas una que al principio está probando es ver cómo bloqueas las ondas mentales la otra es te proteges la otra es de que simplemente lo dejas entrar lo dejas entrar y como la gente espera resistencia y cuando entra así mentalmente va a ser como que uy vos le mandas todo es que la primera la primera forma es haces una barrera paloma impenetrable en el en el secreto que quieres guardar pero lo que pasa es que cuando el chavo entra va a decir ah ya están las barreras allá tengo que enfocarme pero de repente en el camino puede que encuentre otro que te da pena a vos entonces dice ah voy a leer este pensamiento y vos dejas las barreras para defender esta dejas desprotegido esa y te robó la idea entonces dice mira la otra es déjalo entrar y le mandas todo y en lo que está leyendo todo vos lees pues sí pero entonces yo ahí me quedé como pues entonces si tiene cierto tipo de poder porque no no da la impresión de que si el telépata ha hecho una conexión a tu mente para leer ya está hecha la conexión hay una conexión que tú puedes utilizarla tú no la estableciste tú no sos telépata pero te permite leerle la mente a él una gran paja pero es un cómic y se dedica por lo menos un cómic completo para desarrollar esa idea cómo ha sido entrenado que él le cuesta utilizarla que de repente él comienza a ver imágenes del detective marciano con la fire en la cama entonces que a mí me la primera vez que lo oí me súper confundió y qué pasa ahí por qué está con la fire por qué tiene él aparece con apariencia detective marciano entonces está viendo que ya él comienza a verla a leer la mente de él entonces ahí la conexión que establecen es de que el booster gold para abrir su franquicia de bagels necesitaba dinero Blue Beetle no se lo quiso dar pero de repente bueno tengo dinero entonces ¿a quién fue? fue parece que el detective marciano le facilita el dinero ¿y por qué? entonces fue porque fire bueno el detective marciano se lo pidió a Buster se lo pidió a Ted a Ted y Ted le dio al detective marciano al detective marciano no le puedo negar nada entonces yo sí le di el dinero sabiendo que en el fondo se le iba a pasar a Buster pero entonces bueno ¿y por qué me pidió exactamente la cantidad de dinero que necesitaba Buster Gold para porque fire que se lo estaba dando le dijo ahí mira hacerle el favor a este entonces ahí ese fue el secreto que él sacó al final del John Jones y la fire porque ella necesitaba también que trajeran el agua porque en este momento digamos que la sospechosa más probable la sospecha que el Christopher tenía al inicio que dijo la mejor amiga de la Ice es la que estaba más motivada a vengarla y en este episodio también te dan un montón del origen de Christopher porque cuentan cómo muere su papá una forma un hitman de la mafia él era un contador que les hacía movimientos tal parece a mafiosos de Falca al momento le piden que tiene que repagarlo no tiene y lo llegan a matar pero fue una bien humillante porque él suplicó por su vida en frente del hijo entonces eso a él lo impactó mucho y por eso se propone él ser a futuro un human target porque se intentó el papá para salvarlo y no lo logró entonces pero al mismo tiempo es la actitud de él yo nunca voy a suplicar por mi vida entonces parte también con el tema de la miniserie de que él está muriendo pero él lo que quiere es vengarse no quiere quedarse ahí languideciendo esperando su muerte y contempla verdad creo que justo después de este 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 issue hay uno donde dice podría irme podría hacer esto podría hacer lo otro podría ir a pasar a vivir el día más feliz de mi vida pero no o sea solo me quedan tantos días podría y al final dicen no pero no yo quiero encontrar bueno después de eso regresa Guy Gardner sigue chingando sigue chingando pero esta vez llega y se pone violento y no solo contra contra el Human Target sino que lo empieza a acosar al Christopher Chance cuando sale Ice a defenderlo en la casa de ella cuando sale a defenderlo viene él y ataca a Ice o sea ya se convierte ya pasa de novio tóxico a novio verguedor abusador entonces bueno interfiere el otro en la pelea y Ice logra dale al siguiente creo que logra congelarlo pero ahí esperá yo ahí me afligí porque y Luigi si él se había quedado con el con el anillo que te llegó a pillar a Luigi tal vez no te dicen pero 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 si ya tenía el anillo y todo eso van a pelear lo congelan y ahí cuando viene el chance y dice después vemos a Luigi que no le pasó nada si si él es el que le dice ah la onda es que viene y dale siguiente imagen y dice este me abatió pelenguen y lo lo quiebra básicamente eso me sacó de onda obviamente no es en continuidad de esto yo no sabía que no era en continuidad este cuando yo lo vi es what the fuck me acuerdo que que lo hayan matado que el governor haya muerto y menos así vean por uno lo que es que después se quedan así como que haciendo cualquier babosada le está curando le cura una herida que le había hecho el otro y que no sé qué y se empieza a derretir los cubitos los cubitos de Guy Gardner se empiezan a derretir hasta que ya no lo podemos volver a quedar como como pedacitos de hamburguesa así en el peso y entonces dice uy alguien sabe que estaba aquí el Guy Gardner así como diciendo vamos a encubrir un asesinato básicamente pero yo siento que bien vamos a encubrir este asesinato bien así no es como que puta andate vos para la Siberia y yo me voy a ir a Brasil a Brasil vive la FIRE ay vos fuiste brasileño es cierto bueno dale siguiente bueno y de ahí Cabal después de eso llega a la a su casa a su oficina a su oficina a la oficina a la casa ahí decía que él vivía si él vivía arriba del y otra vez Luigi le dice mira otra chica fatal que te viene a buscar sube y ah shit es la FIRE y ahí queda el primer volumen y hasta ahí vamos a leer y ahí un jaitus un jaitus de como tres meses y después continuaron publicaron un anual un especial que va entre el 6 y el 7 no es obligatorio leerlo no tiene el que se llama Tails que te habla más de la historia de él pero es el mismo equipo artístico bien entretenido bueno bueno el arte siempre pero si bueno lo seguimos leyendo para que sepan así todos todos leímos hasta donde topa que es el número 11 justo el último el penúltimo esta portada me gustó bastante según yo la historia había terminado yo también no revelan nada ¿cómo puede ser que se quede ahí? no no y después volumen 1 ah por eso yo tuve que espérate no tú leíste hasta volumen 1 ajá yo estaba leyendo nosotros leímos hasta donde han publicado que hasta el 11 ah ustedes leyeron más entonces se adelantaron más que eso pero igual no termino y yo y esto y lo peor que falta un número todavía en una parte sin decir spoiler en la que si ese fuera el final sería como un final abierto aceptable y yo no parece que aquí termine puta si este lo publicaron hace un mes o sea si aquí termino es lo más reciente no ahí dice tu mi contín falta falta de un par de semanas vamos a ver ya ya va a salir así que están a tiempo señores vayan a leerlo súper recomendado porque si está bueno usted sabe que yo siempre hago el comentario el arte muy bueno pero donde el tipo de arte que usualmente consideran como bueno así como un arte gimliasco se siente bien 60's bien arte de publicidad de los 60's de los chicos vendiendo cigarros y tomando whisky y toda la onda pero bueno yo me parece que yo los 11 hijos me los eché hoy wow igual yo de la semana entonces por eso tuve chance de leer hasta donde topó el volume one me leí todo completo buenísimo y por cierto entre las noticias de esto del anuncio de James Wan y sus planes para DC Comics también anunció quienes van a ser consultores creativos que le van a estar ayudando y incluyó a Tom Kim me imagino porque él es el escritor de la historia esa de la super chica que ha tomado de referencia no es el único mencionó como cuatro personas otros que han escrito para series de televisión y cines que no sea Bendis no no ni tus dos cheros no están incluidos ni Bendis ni Jeff no digas ni lo invoques bueno Mara hasta aquí llegamos el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos gracias a los productores ejecutivos esta noche Rubs 30 Monfa Iván de Dios Pérez el compadre Guico Bernardo Ramírez Lujanos Trider Spinal Simón Rodríguez Pérez Sabdiel Jaramillo Giselle Silva Andrés Rosales Mendoza Benigno Mandujano y Fernando Bilbao muchísimas gracias al inicio del show dije la fecha equivocada por cierto hoy es el lunes 6 de febrero no de enero así que y en el enlace que pusiste al chat de Telegram todavía tenía el tema del episodio anterior es que hoy andábamos con el el internet me tiene mal a mí me tiene mal es culpa el proveedor así que muy bien si usted quiere ser productor ejecutivo vaya con miquicos.com de la clica cualquiera de los dos enlaces o como hizo nuestro amigo Rodrigo García en el show ahí pueden poner también en el youtube el el super chat y eso nos ayuda un montonazo también Mara pasenla súper bonito nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros como siempre diciendo salud salud